Me perdí en algún extraño mundo donde tus lindas caderas tu manera y tus caricias y esa forma tan gentil con la que me haces feliz Te pedí que si querías ser mi novia y me arrebatas tu beso Fue un momento tan bonito que no supe que decir yo te pertenezco a ti Te regalo un pedacito de cielo de mis labios un te quiero de mis manos las caricias que te van a hacer sentir lo que yo siento por ti Te regalo mi esencia y todo mi mundo y aunque les parezca absurdo nunca había encontrado a nadie que se me hace mejor que a ti tienes diez en tu perejil Te regalo de corazón solo a ti y te regalo toda mi alma chiquita estilo MX Me perdí en algún extraño mundo donde tus lindas caderas tu manera y tus caricias y esa forma tan gentil con la que me haces feliz Te pedí que si querías ser mi novia y me arrebatas tu beso Fue un momento tan bonito que no supe que decir yo te pertenezco a ti Te regalo un pedacito de cielo de mis labios un te quiero de mis manos las caricias que te van a hacer sentir lo que yo siento por ti Te regalo mi esencia y todo mi mundo y aunque les parezca absurdo nunca había encontrado a nadie que se me hace mejor que a ti tienes diez en tu perejil Te regalo de corazón solo a ti Te regalo de corazón